¡Suscríbete! Aquí en Disneyland California Adventure, amigos de Como Cada Mañana, yo estoy súper emocionada porque viene mi parte favorita aquí desde las festividades navideñas en Disneyland California Adventure, que es la comida, Chris. Yo no sé qué sorpresa nos tienen preparados, pero yo estoy súper emocionada. Me encanta que yo vea aquí en esta mesa un chorro de comida de diferentes culturas y no puedo esperar para que el chef Ali nos diga qué es lo que tenemos que preparar el día de hoy. Gracias. Bueno, hoy vamos a preparar un pastel de especias con limón y crema. Es dulce, es dulce. Primero vamos a empezar con los huevos. Muy bien. Vamos a hacer dos huevos. Uno. Uno. Y a ver. Dos. Dos. Vamos a poner azúcar. Ok. Ok. Especias aquí. ¿Qué tenemos ahí? Es canela. Canela. Ok. Y sal. Salecita. Salecita. Y después vamos a poner la cotija. Cotija. Muy bien. Queso cotija. Queso cotija. Queso cotija, ¿no? Cotija, cottage cheese, ¿no? Ok. ¿Cómo se dice? Crema agria. Crema agria. Uno. Mantequilla. Mantequilla. Ok. Y después vamos a poner un poquito de ese fideo. 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 Guau. ¿Verdad? Ya se me está antojando, Aida. Ya se me está antojando yo. Bueno, me está haciendo agua en la boca. Estoy muy emocionada. Y después vamos a mezclar. ¿Puedes hacer? Ok. ¿Va? Así. Me está muy bien y después vamos a poner con la magia de la televisión. Ok. La magia de la televisión. Con la magia de la televisión vamos a poner eso en el horno. Súper bien. Estamos acá esperando que salga del horno. Cocinando. Vamos a limpiar aquí un poquito. Muy bien. Mientras lavo los trastes. Muy bien. Y voilà. Está listo aquí. Qué rico. Yo lo quiero probar. ¿Se va a probarlo o todavía no? No, no, no. Tenemos que decorarlo con limón crema aquí. Este, así. Así. Ay, yo quiero ponerle. Arriba como una. Eso. Wow. No, espérate. Ok. Un poquito de arándanos. Arándanos, arándanos, arándanos. Aquí, arándanos. Yo le echo el arándano aquí. Mira, para que quede bien delicioso. Arriba. Ok. Y esto es quizás. Oh, qué bueno. Con flex ahora. Con flex. Arriba. Arriba. Eso. Ok. Wow. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Me encanta. Eso es todo. Y vamos a limpiar. Perfecto. Hola. Hola. Listo. Perfecto. Qué rico. ¿Ya me lo puedo comer así? Oh, se puede. Es muy bueno. Ok. Vámonos. Oye, y nuevamente, ¿cómo se llama este postre? Se llama el kugel. Ok. Kugel. Es un postre de especias con limón y arándanos. ¿De algún país en específico? Oh, aquí en los Estados Unidos. Ok. Se come durante la fiesta de Anuja. Ah, ok. Perfecto. Ah, súper bien. Ah, súper bien. Ok. Qué rico. Pues yo no me quiero esperar más. Lo voy a probar porque, bueno, se ve riquísimo. Absolutamente. Vámonos. Así es, chicos. Y ustedes no dejen de visitar Disney California Adventure en esta temporada que está todo este pasillo de Festival of Holidays para que ustedes puedan degustar un poquito de todas las comidas. Este choque cultural gastronómico que está pasando aquí. Bueno, en este caso nos toca probar el postre. Pero hay diferentes comidas para todos los gustos. ¿Te gustó, Aida? Me encantó, me encantó. Yo la voy a tener que probar también. Y sobre todo que hay comida, como tú dices, de todas partes del mundo. ¿De dónde hay? Y estamos viendo que es hindú todavía. De hindú de aquí en los Estados Unidos. Ok. De hindú aquí en México. 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 Con pozole. ¿Qué es pozole? Pozole vegetariano. Pozole. Aquí la fiesta de Kwanza con arroz y frijoles. Arroz y frijoles. Muy bien. Picoso, salsicha. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Que podamos agregar para donde la gente pueda encontrar información acerca de este evento. Aquí en Disney California Adventure. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, no falten a estas festividades navideñas aquí en el Disneyland Resort. Nos regresamos al estudio. Y pues nosotros nos quedamos comiendo. Nos vemos ahorita. Así es. Listo. Nos quedamos comiendo. Gracias. Nos vemos ahorita. Un beso enorme para todos. Gracias, Ali. Gracias. Gracias. A comer. A comer. A comer. Gracias por ver el video.